hola qué tal amigos de youtube en esta oportunidad les traigo el top 5 de los tweets que yo personalmente estoy ocupando en mi teléfono con jaybreak el primero que les voy a mostrar es actiminium este tweet es completamente gratuito lo pueden encontrar en la report de bigboss pero además les voy a dejar una report en el siguiente link para que puedan descargarlo si es que tienen algún inconveniente lo que hace este tweet sencillamente es darnos algunas opciones ya sea como por ejemplo cuando uno le da botón derecho para que ustedes me entiendan mantenemos apretado la pantalla y se nos va a mostrar la opción de copiar definir pero también nos va a agregar la opción de ir al principio ir al final y seleccionar todo y además por un precio creo que son 2,99 dólares podemos darle otra opción que es para poder estudiar directamente lo que estamos copiando ya un tweet bastante bueno y si queremos la opción le voy a dejar también acá como se llama es action menu plus pack es el que tiene el valor que le estoy mencionando y es bastante bueno si ocupamos nuestro teléfono como herramienta de trabajo el siguiente tweet es activator y este es un tweet bastante bueno muchas de las otras tweets que podemos descargar se basan en este en este tweet valga la redundancia y el cual nos permite tener gesto ya sea por ejemplo apretándole en cualquier lugar haciéndole dos toques la barra de estado por ejemplo podemos hacer que el teléfono se reinicie se apague tiene un sinfín de opciones revísenlo ustedes bastante bueno y también le voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar en el número 3 nos encontramos este tweet que básicamente nos permite grabar la pantalla como lo están viendo en este momento un tweet bastante recomendado si usted utiliza mucho la el teléfono para hacer manuales no es cierto quieren grabar al quieren grabar algo en especial de la pantalla así que se los dejo también bastante bueno en el cuarto lugar tenemos este tweet de sidia el cual nos permite poder formatear nuestro equipo sin tener que restaurar la versión que Apple esté firmando ya básicamente lo que hace es limpiar el teléfono lo formatea entero y nos deja en la versión actual en la que nosotros estamos y que es muy recomendable no dejen de descargar este mantengo la y por si algo falla en sidia podemos restaurar y por último lugar tenemos nuestra nuestro tour favorito por lo menos en mi caso que es iCleaner y este lo que nos permite básicamente es limpiar como su nombre lo indica simplemente le damos en el botón de arriba donde dice limpiar y el teléfono nos botará toda la basura que almacenamos en nuestro dispositivo vamos a estar subiendo constantemente tweet síganme suscríbanse para que le estén avisando cada vez que sumamos un vídeo visiten nuestro sitio web como les dije al principio ahí va a ver más información con respecto a todos estos tweets que estoy mostrando y con sus respectivas repos